El verano santafesino es más amplio que solamente 6 meses. Ustedes vieron que ya en febrero empezamos con calores. Entonces una de las principales demandas era esto, alargar la temporada. Entonces una de estas principales propuestas es que la temporada de verano se prevea por 8 meses. Arrancando en septiembre y no en noviembre como está previsto hoy, eso le va a permitir a los bares estar abiertos en espacio abierto a una hora más que lo que hoy tienen previsto. Recuerden que la ordenanza lo que más legisla es la ocupación del espacio público. Entonces lo que va a suceder es que la temporada va a ser desde septiembre hasta abril para que estén abiertos una hora más. Asimismo nos sucedió y una de las principales demandas era aquellos bares que están categorizados como bar categoría B o C según la zona, son bares que pueden funcionar como pub, que pueden pasar música y baile adentro. Algunos bares tenían más espacio que el que le delimitaba la ordenanza. Entonces lo que les estamos permitiendo es mayor aforo a esos bares según la zona en la que estén localizados, van a poder tener hasta 100 o hasta 300 personas. Hoy era 80 o 200 según la zona. Esa es otra de las situaciones que estamos permitiendo en esta ordenanza. Después también nos hemos encontrado como punto importante que tanto los clubes como los salones de fiesta empezaron a organizar esto que le llamamos los teens, que es para los chicos hasta 14 años. Y nos encontramos con que en la ordenanza legislaba que solamente se podía hasta 300 niños. Y eso era un conflicto porque realmente el salón muchas veces tiene mucho más espacio y muchas veces están sumamente profesional y capacitados para recibir más niños. Entonces la modificación que introdujimos es que se pueda según el aforo previsto en el espacio. Hemos visto que los clubes lo utilizan mucho para recaudar fondos, por ejemplo, a beneficio de bola y a beneficio de rabia, a beneficio de fútbol. Entonces los limitaba la propia ordenanza. Y se alarga el horario hasta la 1, hoy era hasta las 12. Los lugares abiertos en temporada de verano van a estar permitidos, que es esta temporada, hasta las 3 y media de la mañana. Los lugares cerrados, si son bares exclusivamente gastronómicos, para que quede bien claro, pueden estar abiertos en cualquier momento. Lo que la ordenanza limita es el horario de pasar música y baile, que es hasta las 4.30 en lugar cerrado. ¿Y los boliches entonces es hasta las 4.30? No, no. Boliches sigue teniendo exactamente la misma reglamentación. Boliches sigue siendo hasta las 6 de la mañana. Contarles que la ordenanza de boliches preveía también una intervención física en el espacio de los boliches. Eso estamos realizando un esfuerzo sumamente importante. Van a estar viendo que se está iluminando el área, se está proponiendo seguridad. Nos hemos reunido muchísimas veces con los bolicheros para establecer nuevas formas de tránsito, porque sabemos que los menores circulan por la ruta ahí. Entonces nos reunimos justamente esta semana de nuevo para determinar una manera de organizar el tránsito y organizar los peatones ahí, porque es una situación que nos compete y que nos compele como ejecutivo a ordenar ese espacio. Así que, bueno, en ese sentido también, después contarles que los salones de fiesta, la propuesta es, hoy estaban habilitados a hacer una fiesta por mes con cobro de entrada, solamente los salones que estaban en el puerto o aquellos que tenían una resolución. La propuesta es que todo el salón de fiesta que esté correctamente insonorizado, que no moleste a los vecinos, que pueda realizar uno de estos tipos de eventos con cobro de entrada al mes, al igual que algunos que ya estaban permitidos. Esa es otra de las modificaciones que se está proponiendo.